No se puede, no se puede tener más en la vida No se puede Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la oculencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero y la belleza se acaban Pero el amor se queda pa' siempre, pa' siempre Te creías la más bella de las hembras Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatido Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño